Las cochinillas o escamas chupan los jugos o savia de las plantas y son plagas que afectan a muchos árboles y arbustos. La infección de estos insectos puede producir maleza y moho negro de hollín y causar que las hojas se tornen amarillas o se caigan prematuramente. Parte de las plantas se puede distorsionar o morir dependiendo de la especie y el número de cochinillas. Para controlar estos insectos se debe cuidar la planta adecuadamente, conservar los enemigos naturales y cuando sea necesario aplicar insecticida de baja toxicidad. La mayoría de las plantas toleran un número bajo o moderado de cochinillas. Pues sí, como lo acaba de escuchar hay que tener mucho mucho cuidado con ese problema de las plantas cochinillas en nuestro jardín y pues el día de hoy yo les voy a estar mostrando un caso que creo que ya algunos lo conocen porque en medio lo mencioné en vivo que estoy haciendo, no este que acaba de pasar sino que el lunes pasado, pero ya les voy a contar de qué se trata. Bienvenidos, bienvenidos a todos, un día más por acá a mi invernadero. Los saluda César desde acá, desde el estado de Michigan, Estados Unidos, así que un saludito para todos, estén donde estén. Como bien les estaba contando, pues en el en vivo pasado les estaba mostrando unas plantas porque ya hacen la técnica como que vamos teniendo los en vivo que quiero hacer con ustedes. Vamos a ver si procuramos hacer un en vivo cada viernes para poder estar con ustedes, mostrarles las plantas y así. Entonces en el primer en vivo hace una semana pasada, el lunes, yo les mostraba unas plantas que me habían venido como regalito. Yo ya hablé con esta persona porque les digo que aquí no me gusta como hacer sentir mal a nadie. Yo le pedí a ella el consentimiento si podía terminar de realizar este video para compartirles a ustedes qué fue lo que pasó, contarles cómo fue toda la historia y qué solución yo he determinado hacer para poder ayudar esta plantita a salvarla de esa mentada plaga de las cochinillas, también conocida como escale o escamas, que yo no sabía que se conocía así. Como les digo, pues en mi jardín siempre tengo como la precaución de mejor ser precavido y actuar antes en vez de estar tratando de actuar cuando ya tengo el problema muy grande. Ustedes ven que es un cultivo muy grande el que yo tengo, entonces trato de la manera mejor ir adelante de las plagas en vez de que las plagas me vayan a alcanzar y que me vayan a molestar mi jardín. Así que hoy les quiero mostrar el proceso que fue lo que hice, yo estoy hablando con la persona, le digo que me envió las plantas y así. Ella compró esa planta reciente y ya cuando ya la compró que se la mandaron, se la mandaron de esa forma. Aquí le voy a poner en la esquinita una foto que ella me mandó de la parte de la planta que ella se quedó. Ella compró una planta bien bonita, entonces cortó un esqueje y me lo envió a mí y pues lastimosamente ese esqueje ya venía un poco así con ese problemita desde donde ella lo compró. No es ni que ella tenga el problema de su jardín ni nada, sino que a veces tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos a comprar esas plantas porque pueda llegar que lleguen a afectar nuestro jardín donde nosotros tenemos nuestras plantitas que tanto las queremos y que tanto las cuidamos. Lastimosamente a esta suscriptora le pasó eso, ella compró su plantita con mucho amor, quiso compartir conmigo y pues ya la plantita que tal vez escondida o que se yo traía por ahí ese problemita. Bueno, sin tanta chachara, comencemos con el videíto del día de hoy. Fíjense que les había preguntado de esta suculenta que si así era esta jagortia que estaba aquí en medio de estas otras. Miren cómo se ven estas de bonitas, bien hidratadas, bien así, preciosas. Pues la acabo de sacar, por ahí me estoy recomendando que la sacara, que la plantara ella sola o que la revisara bien. Y fíjense que la verdad no estoy seguro que es lo que tiene, pero se ve como que si tiene, no sé qué son estas cositas, si son cochinillas, vean, voy a abrir aquí, miren, vean cómo está esto de aquí adentro, lo que me parece raro que es la única, miren, no sé si esos son animalitos serán cochinillas o que, la cosa es que, vean, yo lo que voy a hacer es preparar, miren, abro acá y vean, vean esta otra acá, miren si sigo abriendo acá, miren todo eso, no sé si es, no sé si es un animalito pero es cochinilla o que, vean, la cosa es que creo que está infestada de algo, miren nunca había visto esto, ya revisé todas las plantas que están ahí cerca donde estaba esto pero esta es la única que está así, vean, ay, me da hasta no sé qué, pero bien, la saqué, esta no se ve que tengan nada ya estuve revisando bien ahí entre las hojitas de esa, me parece raro que todas las demás se vean bien sanitas y que si es alguna cochinilla o algo que tiene esta, que sea la única que esté bien infestada, miren ahí tiene esas raíces entonces, en fin, aquí en este baque, en un poquito de agua, yo ahí la voy a tirar y ya la voy a enseñar ahí le puse del, el, el, el incerticida que yo uso sistemático, que es este ahí hice una mezcla y como no sé lo que es, también le puse del que siempre le pongo yo de los dos que este es del fungicida, entonces tiene de los dos y mezclé eso bien, la voy a dejar ahí 24 horas en esta mezcla y mañana vamos a venir a ver cómo, qué es lo que ha pasado con ella, a ver qué pasa este, cuando estoy haciendo esto, realmente no sabía lo que era, me contacté con la suscriptora de que me envió estas plantas y pues ya como les dije al inicio, ella me dijo que su planta estaba igual y así y ella estuvo averiguando y me dijo que esto se llamaba escales, pero después yo estuve averiguando que qué eran los escales o qué era eso de escales en la, en la enfermedad de las plantas y encontré que escales también se le llama igual a las cochinillas, cuando son cochinillas así como tipo escamas que se agarran bien de la planta y parecen escamas que se le forman, entonces la suscriptora también me mencionó de que podía usar el aceite neem y hacer una fórmula de aceite neem y cepillarla con un cepillo dental para tratar de arrancarle las escamas y así, entonces después de 24 horas yo lo que voy a hacer fue eso que me sugirió la suscriptora y vamos a ver qué funciona, pues vean y en este caso para prevenir que también todas estas, aunque se vea que están sanas y lindas, pues yo aquí voy a dejar también este otro maceta y vamos a regar bien las plantitas estas que están aquí alrededor con la misma fórmula que hicimos de esto de insecticida y fungicida. Pues vean, a ver, ya es el siguiente día, esto se quedó toda la noche aquí en la fórmula esta que les dije, ya les dije que usé este que es el insecticida sistemático que yo uso, dice ahí que es para más de 100 plantas diferentes y el fungicida este, este fungicida que usé también entonces hice una mezcla de los dos en esa agua que está ahí hasta el fondo y me parece que se ven todas esas escarchas que tenía pegadas se le ve que se le despegaron, no sé si ustedes ven el agua esta, miren, ese puntito blanco que está ahí ese que va ahí, ese que va ahí, se ve que se le despegaron muchas de todas las que tenían y han quedado en el agua así que con esta primera fase que hicimos creo que nos fue muy bien y se le despegaron la mayoría pero ya vamos a ver que más vamos a seguir haciendo vean, está así, yo veo que ya muchas se le despegaron, pero veo que hay algunas que están ahí todavía pegadas entonces lo que voy a hacer hoy, va a ser que con un cepillo viejo de 10, quien le pusiera una fórmula de, miren, ahí todavía se le ve esas cositas blancas que se ven ahí, entonces hoy le voy a aplicar aceite en ink que muchos hemos visto de que el aceite en ink también es muy bueno, así que aparte de haberlo dejado acá toda la noche hoy le vamos a aplicar aceite en ink y después lo voy a plantar miren, esas son las únicas dos raíces que tiene no sé si también eso es lo que le ha afectado, esta planta es muy bonita ayer estuve viendo en el, como se llama en el internet se llama piedra roja, jabortia piedra roja pero como en español, en inglés sería redstone, jabortia está bien bonita, voy a ver si les dejo por aquí en pantalla como se ve así que voy a proseguir acá, acá traje una maceta ya con tierra donde la voy a plantar pero voy a preparar el aceite en ink, yo creo que tengo ahí, mira ya se ve el bote yo tengo de todo aquí pero casi no lo uso porque como casi no tengo estos problemitas pero voy a preparar el aceite en ink en un spray con, lo diluyo con un poquito de jabón de donde se lava la losa en la casa, porque saben que es aceite y el aceite pues no se disuelve solo en agua entonces hay que ponerle un poquitín de jabón, pero miren ya se ve un poco mejor pero le vamos a raspar así como me dijo este Tere, esas que se ven ahí que todavía estoy usando guantes porque ya saben que esa fórmula pues ya le digo lo que contiene y no quería así con la pura mano tocar esto, así que vamos a preparar el aceite en ink y le vamos a seguir haciendo ese trabajo ok, vean ya en este recipiente allá al fondo tengo una cucharada de jabón del jabón que usamos para lavar los trastes y le voy a poner una cucharada también de este aceite miren que casi no lo uso, está todo pero está bien, está lleno y a tiempo lo tengo por aquí no se si se logra ver adentro pero casi está lleno, más o menos como por acá así que aquí vamos a sacar una cucharada de aceite en ink espérame que no sal, pero ve como como está frisado aquí, espérame miren como está bien frío acá el invernadero, está así este como se llama como como se pone la manteca o el aceite cuando está está muy frío, vean voy a ver como saco ok, vean ya logramos sacar una cucharada, está así como les digo que está un poco durito porque está frío entonces la vamos a agregar aquí ahí está, vean una cucharada de aceite en ink y una cucharada de jabón para lavar los trastes y a esto le vamos a agregar agua pero estaba pensando que en vez de agregarle agua regular le voy a agregar de la misma esa que hicimos la fórmula de ayer con eso lo voy a hacer vamos a usar un palito, una cuchara o lo que tengamos ahí a la mano para disolver bien todo lo que es el aceite en ink con el agua para esa es la función del jabón en este caso como yo no puedo conseguir jabón potásico porque ya he escuchado en muchos canales que el jabón potásico es súper súper bueno para hacer esta clase de remedio para las plantas pero acá pues no lo he podido conseguir, yo uso el jabón ese que regularmente compramos líquido para lavar la losa, los trastes, los platos o como usted le diga me sirve también de la misma, igual de la misma función que es para degradar el aceite que se pueda mezclar con el agua porque ya saben ustedes que el aceite y el agua pues no se llevan bien y no se mezcla entonces el jabón hace esa función de ayudar a que todo quede junto y no quede digamos el aceite por un lado y el agua por el otro lado ya agregándole un poquito de jabón todo esto se une y queda una mezcla homogénea que nos va a servir ahorita ya a la hora de que vamos a necesitarlo para aplicar en las plantas esto se puede aplicar también en riego o usted lo puede también luego de hacer una mezcla como esta para también regar sus plantas en un espesor y lo puede también incluir en su riego o esprayar la planta lo único que no me gusta de usar el aceite es que hay que estar protegiendo la planta después de esto del sol que no le de los rayos del sol para que no se vaya a quemar la planta o que la planta vaya a sufrir algún problemita así que cuando usted vaya a usar esto ya sea el aceite ni pues que hay que proteger la planta que no le de los rayos del sol miren con el cepillo este de diente que me recomendó en la suscriptora vamos a tratar de cepillar lo que es las hojitas de la planta pero de una forma de no lastimarla mucho ya la vamos a hacer voy a poner acá los nuevos guantes ya saben siempre tienen que protegerse usted cuando esté usando cualquier químico o cualquier producto que sea para contrarrestar lo que son las plagas así vamos en este caso entonces a empezar a cepillar todas las hojitas vamos a abrir también por fuera y por dentro vamos a tratar de hacerlo no tan bruscamente tan fuerte para no dañar la planta y no arrancar pues sus hojitas sino que suavemente vamos a ir haciendo así esto y hay que tener paciencia así que usted trate de hacerlo un poco despacio yo se lo voy a poner ahorita en cámara rápida para no tardarnos mucho por aquí haciendo este trabajito pero hay que hacerlo despacio lento y sin hacer demasiada fuerza para no dañar mucho la planta ni arrancar sus hojas pues bera que acá en el vídeo se ve que está como que lo hago con fuerza bruscamente pero no en realidad el vídeo lo grabé y fue bien lento y despacio que fui haciendo hojita por hojita con cuidado pues vean ya para finalizar les quiero mostrar cómo se ve la plantita ya no se ve miren no se le ve mucho las escamas esas que tenía le vamos a dar aquí seguimiento ya le procuramos sacar todo todo lo que se le veía aunque todavía veo algunos porque mira por ahí creo que se le ve uno ya pero este yo la voy a seguir tratando ahorita esto fue el primer día el día de hoy y pues vamos a seguir pendiente de ella ya la dejamos en esta maceta ella solita y pues aquí la voy a seguir cuidando ella sola y le voy a tener más cuidado y la voy a poner un poquito apartadita de todas las demás plantas y pues hasta que logremos logremos que completamente ella esté sana pues ya tal vez la vamos a poder agregar a otra planta oa otra maceta o si no pues yo creo que aquí le ha dado suficiente maceta para que ella se desarrolle ella solita acá pues si más adelante quiere saber más o menos qué pasó con esta plantita por aquí le voy a estar dejando fotos es bien linda esta planta no la conocía yo es muy hermosa acá les voy a dejar fotos de cómo se ve cuando ella está grande como les digo fue un regalito que me envió con mucho cariño una suscriptora y pues nada la vamos a cuidar y la vamos a empezar a tener más el ojo encima de la plantita para saber que terminamos de contrarrestar lo que es esa terrible plaga que se quiso apoderar de la pobre plantita así que nada miren así quedó está preciosa ya la veo un poco mejor hasta ya la veo un poquito está más contenta bien ya se le ya se ve diferente hasta se veía más contenta ya ella de por sí hacía de color como rojizo pero cuando la vi por primera vez con el problema no la veía ni de color rojizo sino que ya la veía toda negra toda deshidratada y toda mal en mal estado pues vea con sólo ese proceso que le hicimos de dos días yo estoy viendo un gran cambio ya aquí a la plantita así que nada esto sería todo por el videito de hoy gracias por siempre estar por acá gracias por acompañarme espero que el vídeo de hoy haya sido de mucho aporte para tu jardín para que te prepares y no vayas a tener algún problema como este que se quería levantar acá en el jardín pero le salimos encima y atacamos y contrarrestamos este problemita y confiamos que ya esta planta pues se va a mejorar y va a estar mejor cada día así que más adelante te voy dando las actualizaciones me recuerda si acaso a mí se me olvida no olvide dejar su like suscribirse si aún no se ha suscrito que eso me ayuda bastante y comentarme que a mí me encanta me encanta leer todos sus comentarios así que nada nos vemos hasta un próximo videito cuídense todos estén donde estén hasta la próxima chao a mí Gracias por ver el video.